Este video es para Ikebuki Ariol. Hola chicos. Es un globo con cabeza. Hola chicos. Hola. Hola chicos. Hola. Hola chicos. Hola. Muy bienvenidos a Martin Tude. Mi mamá le puso el teléfito a hielo para la bancaria de Martin Tude. Bueno Martin, pero. Bueno. Continuamos con el video. Bueno. Este es un video para Ikebuki Ariol. Soy fanático de su canal. Así que. Bueno. Así que. No voy a decir que todavía no me han. Suscribí a tu canal. Y. Y también. Hey niños. Tienen que hacer su tarea. Todavía no le di like. A ningún video. Pero. Me gustan los videos. Bueno. Pero. Esa es mi hermana. Genial. Ah. 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 Los videos de Ikebuki Ariol son. Minecraft. Un lugar lleno de muñecas. también pinturillo, pero de terror, pinturillo normal, también minecraft escapa de la bestia, ese sí que jugó con su papá, y también soy fanático de minecraft, y vi tu video también en los que compraste toda tu colección de minecraft, en... ahora vi que busquita y el... no, no, pero vi tu video de colección de minecraft, y sé que compraste algunas cosas en internet, y yo me compré un creeper también, bueno, saludos desde Paraguay. Gracias. Gracias. Gracias.